Códices, glifos, gravatos, ideogramas, autor Evel Garcés, material, técnica, lápices de color sobre papel, medidas aproximadamente 28 centímetros por 35, y estos son glifos, creación mía, no son glifos que en realidad existan en algún códice de piedra, sino son de mi imaginación, de mi creación, de mi creatividad, o que me salen simplemente porque me salen cuando estoy abstraído, cuando estoy como si estuviera abducido, me gusta mucho las tierras cromáticas y los símbolos, los glifos, los garabatos, los códices, los ideogramas, la expresión, el arte. Esto lo produje en 2012, estudiaba en Escuela de Inición Artística Illa, Bellas Artes, Carmona y Valle, Ciudad de México. Esta obra la tengo a la venta, contacto con Evel Garcés, en Facebook o en YouTube, o mi teléfono es el 984-139-1411, evelgarcés, arroba yahoo.com, o evel.g.garcés, arroba gmail.